Los 5 mejores juegos de mesa, destacando el divertido Waropi. Increíble juego de mesa, Unbox Now, Live Youth Dixit Classic, en su nueva versión 2021. Me encanta la creatividad detrás de cada carta, y las historias que se forman durante el juego. Es un gran juego para jugar con amigos y familiares, ya que es fácil de entender y jugar, pero aún así es muy desafiante. La calidad de las cartas y la caja también es impresionante. Este es un juego que definitivamente jugaré una y otra vez. Lo recomiendo encarecidamente. El juego de la Liga 22-23 de Borras es el juego de mesa perfecto para los amantes del fútbol. Me encanta jugarlo con mis amigos y pasar horas divirtiéndonos. La estrategia es clave en este juego, lo que hace que sea muy emocionante y desafiante. La calidad de los materiales es excelente, y la temática de la Liga 2022-2023 me tiene súper enganchado. Recomendaría este juego a cualquier persona mayor de 10 años que le guste el fútbol y los juegos de mesa. Es garantía de diversión. Como fanática de los juegos de estrategia, no pude resistirme a probar Mercurio. Este juego de mesa es realmente adictivo, te mantiene en tensión y haciendo cálculos en todo momento. Los gráficos y las piezas son excelentes, y las reglas son fáciles de entender y seguir. Lo mejor de todo es que cada juego es diferente, lo que asegura horas de entretenimiento. Definitivamente recomiendo Mercurio a cualquier amante de los juegos de mesa y estrategia. El juego EHA Magic Block Game me ha sorprendido gratamente. Es muy divertido y emocionante, especialmente cuando se está compitiendo con otra persona. Además, me encanta que también sea un juego educativo para niños. Es fácil de jugar y las instrucciones son claras. Lo mejor de todo es que es un juego interactivo para padres e hijos, lo que lo convierte en una actividad perfecta para compartir en familia. Definitivamente lo recomiendo para aquellos que buscan un juego de mesa entretenido y que fomente el aprendizaje. Me encantó el juego de cartas familiar Jumbo, Elixir Mixer. Pude jugar con mi familia y amigos y nos divertimos muchísimo. Las cartas tienen un diseño único, y el juego es muy fácil de entender, pero aún así desafiante. La baraja específica hace que sea bastante interesante, y también puede ser usado como un juego de beber si se agrega alcohol. Además, el precio es muy razonable para un juego de mesa de alta calidad, y es genial para una noche de juegos en casa. Lo recomendaría a cualquiera. Nos vemos en el próximo video.